Así es, y convocamos a todos los ciudadanos para que vengan a participar, turistas. Como vos decís, hoy se es el Día Internacional de la Educación Ambiental. A nosotros nos toca en vacaciones, en otros lados del mundo le toca día lectivo. Así que nuestro es un doble desafío porque contamos con pocas instituciones y son súper bienvenidas las que tenemos, que están los chicos de Amigo del Lago San Roque, los chicos de SCAU, pequeños ecocidadanos, Fundación Feides y la municipalidad que nos ayudó y colaboró y está a la par de nosotros logrando que esto se dé y lo llevemos adelante. Día importante, nosotros como siempre Feides busca estas fechas específicas del calendario ambiental para revalorizar estos momentos y dejar un mensaje de desde qué lugar nosotros dentro del rinconcito podemos hacer algo para cuidar nuestro entorno. ¿En qué actividades específicamente programaron para hoy? Mira, ahí están con actividades, con talleres, con juegos y hay lo más importante, o así el broche de oro de este año, es la caravana sostenible, en donde están invitados a participar caminando, en bicicleta, en monopatín, en pata-pata, en roller, en lo que sea, pero la idea es circular e ir dejando mensajes que van a llevar en sus manos, hechos por las personas. Importante, Mónica, ¿no? La compañía del Estado, ¿no? Municipal. Muy importante. Nosotros desde la Dirección de Ambiente, desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, tenemos un programa que se llama Programa de Educación Ambiental, justamente, así que esta es una muy buena oportunidad para acompañar a FEIDES en esta iniciativa, colaborar con ellos como organizadores de esta actividad, y, bueno, iniciar el ciclo lectivo 2020, de alguna manera, en este día tan especial, de la educación ambiental, pensando de que este programa que nosotros tenemos va a ser fundamental para, bueno, ir de a poco construyendo y reeducándonos en todo lo que tenga que ver con la problemática que nos toca en este momento abordar. Bueno, ¿cómo se viene trabajando desde la Dirección en este sentido? Sabemos que es un área que depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental que se ha creado hace poco, ¿no? Bueno, este es el programa de educación ambiental, es un programa básico y clave para nosotros, junto a los otros programas que ya estamos desarrollando, y este programa lo vamos a seguir desarrollando en parte como se venía haciendo, pero fortaleciendo no solamente algunos temas que en el 2019 se profundizaron, como el caso del reciclado de la basura o de los residuos, sino otros temas, como el de las energías renovables, por ejemplo, como el tema de empezar a utilizar estas energías renovables en otras, como por ejemplo en el caso del tránsito, pasar a utilizar más la bicicleta, adaptar nuestra ciudad para ese uso, o sea, en este programa de educación ambiental la idea es poder trabajar muchos ejes, amplificarlos y también darle participación a las instituciones que ya lo tenían y a nuevas a esa tarea a través de las escuelas y de las organizaciones, diferentes organizaciones de la ciudad. La educación ambiental que se necesita, ¿no? Por la situación de nuestro lago, es necesario que la gente tome conciencia, ¿no? Es muy importante que todos tomemos conciencia de que el ambiente es un problema de todos, todos debemos comprometernos y Carlos Paz como una ciudad turística debe dar el ejemplo, todos nosotros debemos actuar en consecuencia, debemos cambiar nuestra actitud para con el cuidado del ambiente y pensar que es nuestra responsabilidad y es nuestro compromiso. Creo que en este sentido tenemos que trabajar fuertemente, la municipalidad tiene un gran compromiso, el gobierno municipal tiene un gran compromiso con el cuidado del ambiente y, bueno, todas las acciones van a apuntar progresivamente a que se vayan estos logros consolidando en el tiempo. Sí, 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 presente. Muy linda jornada que está organizando FEIDE. La idea es poder participar, poder transmitir un poco de conciencia por el tema del cuidado del medio ambiente y ahora vamos a hacer una bicicleteada, vamos a tratar de convocar a gente, hablar con la gente y poder informar un poquito, ¿no? Todo esto del medio ambiente y las ganas de poder ayudar un poquito. ¿Cómo viene trabajando, amigos del Lago San Roque? Bien, bien, intensamente estamos organizando las próximas jornadas. El fin de semana pasado estuvimos en San Antonio, pasando playas de oro. La verdad, encontramos mucha basura en la costanera, en ambos márgenes del río. Lo positivo es que la gente nos recibió muy bien, nos incorporaban a la limpieza, nos ayudaban, veíamos cómo de a poquito iban cambiando los hábitos y no arrojando en cualquier lado la basura. Hablamos con la gente y le transmitíamos un poquito, ¿no?, de mejorar los hábitos para mantener el ambiente más limpio. ¿Cómo toman esto de la limpieza que está realizando la municipalidad todos los días? Muy buena iniciativa, lo felicito. La verdad, es muy bueno y se nota, se ve en Carlos Paz, ahora en la costanera, que está en mucho, muy bien cuidado. Y, bueno, esa es la idea, la idea que podamos entre todos poder mantener y tener el ambiente limpio y sano como todos queremos. Llegó por ahí un mensaje en Facebook que ustedes veían que hacían falta un poco más de cestos de basura, ¿no? Sí, 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 sí. La realidad es que sería lo ideal, sería lo mejor, poder tener más cantidades de cestos, más cerca de la gente. Hay muchas personas ahora en Carlos Paz. Notamos que harían falta un poquito más, yo creo que en algún momento se va a poder hacer, es cuestión de tiempo, esas cosas que llevan tiempo, pero la idea sería que tengamos más para que no queden en el suelo diferentes cosas como, por ejemplo, los cucharitas de helado, sorbetes que todavía se ven, vasos, bueno, lo ideal sería que tengamos más. ¿En qué zonas de la ciudad consideras que, bueno, debería incorporarse más? En la costanera es fundamental, mejorar un poco los cestos, los que tenemos con las rejas, hacen que las cucharitas de helado y los diferentes objetos más pequeños caigan, el viento y la lluvia los arrastren, entonces eso se complica, pero también en los barrios, en los barrios tenemos los cestos donde las casas dejan sus bolsas para que se lleve el camión de basura, pero no tenemos para arrojar basura, si la gente, los turistas van caminando, hacen diferentes circuitos, y bueno, no tienen para arrojar, lo ideal sería que haya más cantidad. ¿Van a seguir haciendo jornadas de recolección de basura? Por supuesto, sí, sí, sin falta, hay diferentes jornadas que todavía no las hemos difundido, pero pronto las estaremos comunicando, la idea es intensificar mucho este año el tema de la limpieza y poder llegar a más cantidad de lugares.